Música 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 A universidad, a todos los periodistas, a todos los que nos están acompañando hoy, yo lo dije desde el primer día y es que yo no iba a hacer nada igual, y yo quería, en vez de ser una viuda, yo quería ir de blanco, y para eso entonces soy la viuda de Joselito, que dejó plantada en el altar, que la va a dejar el tren, sin herencia, pero eso sí, que quede claro, el propuso fue a mí, la que soy, soy yo, así que bueno, va a ser un árbol de Joselito muy distinto, pero sobre todo, dejando claro que el carnal de Barranquilla, yo no lo despido de negro, yo lo despido con un color que me da mucha alegría como es el blanco, así que bueno, bienvenido.